Los requisitos para que indocumentados puedan beneficiarse del plan Dignidad serían Toda aquella persona que haya vivido en este país por más de 5 años, tenga hijos americanos, hayan pagado sus impuestos, no hayan cometido ningún crimen y quieran quedarse en el país para seguir ayudando a la economía y la salud de ellas. Pasados los 10 años, un posible camino podría abrirse hacia la ciudadanía. Y para los que quieren obtener después una ciudadanía, después de los 10 años, entonces está el camino de la redención, los que se pueden entonces acoger a él, corregir los errores del pasado, pagar una multa y ponerse en fila. Pero mientras tanto, tienen dignidad. María Elvira explicó que el tiempo en que pueda aprobarse este proyecto, si llega a discusión en ambas cámaras, dependerá solo del interés de los legisladores. Ay, pero si es que los proyectos de ley se pueden hacer en una semana, si hay voluntad política. Todo tiene que ver con la voluntad política por parte de los demócratas y por parte de los republicanos. No pasaron el primer paquete de ayuda de COVID en una semana. Y lo que está muy bien es que así es como supuestamente tiene que trabajar Washington. Lo que pasa es que los hermanos demócratas han estado prometiendo durante años a estas comunidades que viene la famosa reforma migratoria. Recordemos que este proyecto no incluye un camino a la ciudadanía ni a la residencia, al menos en los primeros 10 años. Para América Noticias, les informó Josie Galindo.